Un gustazo estar aquí con vosotros hoy y volver a revivir estas canciones que hace mucho tiempo que no tocábamos. Lo he dicho, compartir esta noche con vosotros es la única, el único fin por la que se creó la banda y ahí seguimos después de tanto tiempo. Gracias a toda la gente de Pica y a esta cosa tan noble y a recién una vez que tocábamos entre todos un poco con la puta mierda siempre del abuso infantil, de verdad, es increíble que a estas alturas todavía tengamos que estar hablando de esto. Bueno, lo he dicho, vamos a continuar. Gracias a Carlos, gracias a Trolo, gracias a Ángel y a un montón de gente que ha hecho posible hoy todo este festi enorme. Esta canción que también estaba en este disco, que del cual hacemos 30 años, este año se llamaba El Fuego. Vamos a jugar a un juego, que soñamos jugar, antes de crecer en el pelo, empezarás a mandar, que contar hasta aquí, sabemos que no lo harás. ¡Gracias! Y a ti está llego, gracias a vosotros, gracias a profesor. ¡Gracias! ¡Gracias! No sirve el poder, ahora solo tienes miedo Mírame, ahora quédate y solo tú te volvías con mi fe Y al mirarte, no te hablas Mírame, ahora quédate y solo tú te volvías con mi fe Y al mirarte, no tienes razón Tienes días en mi bosca, nos llegan a la última cafería Son dos escobas taradas, hay algo de disfrutar Abrir a las portas otra vez, y los perros a por su presa Son dos escobas taradas, siempre quiero a quien más Solo comentar y un pinturar, nadie más muerto que olvidar Mírame, ahora quédate y solo tú te volvías conmigo Mírame, ahora quédate y solo tú te volvías conmigo Mírame, ahora quédate y solo tú te volvías con mi fe ¡Gracias por ver el video!